Seguimos hablando del área profesional. Una persona que no es feliz al estar ejerciendo su trabajo, automáticamente caerá en depresión. Automáticamente podrá sentir una baja estima porque no está desarrollando sus talentos, no está desarrollando su creatividad, no está sintiendo que es valioso porque finalmente está haciendo un papel que no le tocaba hacer a él. Por eso estamos hablando, antes de hablar directamente de la autoestima, de estos temas. En cambio, imagínate a un niño o a un joven que le encanta hacer lo que está haciendo. Se siente realizado, se siente feliz, se siente tomado en cuenta, desarrolla su creatividad, se siente importante y sigue luchando por realizar de la mejor manera aquello que tanto le gusta. Quisiera pasar en este momento ahora al área social. Ya he mencionado que es muy importante que el ser humano entre en contacto con personas distintas. ¿Por qué? Porque las personas distintas son las que nos enriquecen. Si yo salgo siempre con una persona que es totalmente igual a mí, piensa igual que yo, cree lo mismo que yo, le gusta comer únicamente lo mismo que yo, tiene mi ritmo, tiene mi ritmo, mi pensamiento, todo, todo, todo. Llegará un momento en que yo tendré una gran aburrición y aquella persona también. ¿Por qué? Porque no tenemos cosas que nos enriquezcan mutuamente. En cambio, reconozco que es muy difícil convivir con una persona que piensa totalmente distinto a ti. Reconozco que es muy difícil convivir con una persona que tiene otra religión, otro partido político. Reconozco que es difícil entender a una persona que tiene un sexo distinto al tuyo. Reconozco que es difícil convivir con una persona que tiene una edad totalmente distinta a la tuya o una cultura totalmente distinta. Sin embargo, este tipo de relaciones son las que te enriquecen, son las que te confrontan, son las que te hacen fundamentar tus ideas, tus sentimientos, tus creencias, o bien hacer a un lado aquellas cosas que no están bien fundamentadas y abrirte a nuevas experiencias. Yo recuerdo cuando me invitaron por primera vez a un banquete muy elegante, muy solemne. Bueno, yo te podía decir que mi primera intención fue declinar la invitación. ¿Por qué? Porque yo nunca había acudido a un banquete con embajadores, con la presencia de un rey y cosas así. Entonces, uno piensa, ¿voy a hacer el ridículo? Nunca he estado en un banquete de ese tipo. Lo más fácil siempre es decir, mejor me hago a un lado. Me niego la experiencia. Afortunadamente, hice a un lado este primer intento de negarlo y decidí aceptar la invitación. Reconozco que cuando llegué a aquel palacio, porque esto sucedió en Europa, yo me sentía un tanto incómodo. Pero me puse a pensar que todas las personas que estaban ahí eran personas igual que yo. Todas las personas que estábamos ahí teníamos el mismo derecho a conocer, a desarrollarnos, a experimentar. Y todos los que estábamos ahí teníamos algo de qué platicar, porque cada uno de nosotros tenemos experiencias ricas y maravillosas. El gran problema vino cuando nos sentamos a la mesa. ¡Ah, caray! Había tantos cubiertos que la verdad yo no me acuerdo cuántos eran. Muchos cuchillos, muchas cucharas, tenedores, trinches, cucharitas pequeñitas. Y la verdad, yo empecé a tener un poco de miedo nuevamente y dije, ¿con cuál? ¿Con cuál de tantos instrumentos tengo que empezar a comer este primer platillo que me están sirviendo? Y después dije, yo no tengo por qué saberlo todo. Es tan fácil preguntarle a la persona que está a un lado y decirle, disculpe, es la primera vez que vengo a un banquete tan elegante. ¿Me podría decir usted con cuál podría comenzar? A la persona a la que yo le preguntara podría tener distintas actitudes. Si ella es sangrona, y a mí no me interesa si es sangrona o no. Si aquella persona es sangrona, podría pensar, es que este, ¿cómo es posible? Que no sepa. Pero de cualquier manera, ¿me diría cuál cubierto tendría que tomar yo? Si la persona es una persona abierta, me lo diría con tanto gusto y con tanta sonrisa que a lo mejor pensaría y me diría, ¿sabe qué? Yo un día también asistí por primera vez a un banquete y no sabía cuál tomar. O quizás hasta me diría, fíjese que yo tampoco sé con cuál empezar. Y entonces nos reiríamos y voltearíamos a ver a uno más para ver cuál cubierto tomaba. ¿Cuál sería el problema? Ninguno. ¿Por qué sentirse avergonzados? ¿Por qué sentirse menos? Y a través de esa experiencia yo te aseguro que aprendí muchas cosas. Aprendí cómo se utilizaban determinados cubiertos que jamás había visto. Aprendí determinados protocolos. Y aprendí que se podía enriquecer uno con una experiencia de este tipo. Bien, si tú eres de aquellas personas que solamente convives con las personas de tu pequeño grupo, de tu calle, de tu vecindad, de tu nivel económico, de tu escuela, y no te has puesto a convivir con personas totalmente distintas a ti, yo te diría que estás perdiendo una riqueza muy importante. Date la oportunidad de convivir con gente que tiene menos que tú, no solamente a nivel económico, que sabe menos, que tiene menos experiencia, que ha viajado menos, porque seguramente tú podrás enriquecerle un poco y aquella persona te dará también parte de lo que es ella. Pero también ponte a convivir con aquellas personas con las que te puedes sentir incómodo, porque tienes menos que ellos, menos experiencia, menos recursos económicos, menos lo que sea. Y no te sientas menos por este tipo de cosas. El área profesional y el área social van muy ligadas. Si tú en tu profesión aprendes a relacionarte con mucha gente, también irás enriqueciendo tu vida. Y quiero recordar aquel ejemplo de las familias muéganos. Una mujer que siempre sale con su esposo a todos lados. Una familia que siempre salen juntos a todos lados. Nunca conviven con nadie más. En el momento, por una u otra razón, un accidente, la maduración y el crecimiento de los hijos. En el momento en que los hijos se van de la casa, no por odio, no por coraje, sino simplemente porque crecieron ni tienen que marcharse, aquella pareja, papá y mamá que siempre vivieron como familia muégano y no tuvieron relación con ningún otro grupo, van a comenzar a sufrir. O aquella mujer que convivió siempre con su pareja todo el tiempo sin abrirse a otro tipo de relaciones, el día en que se queda viuda, va a sufrir terriblemente. Aprendamos a convivir con la sociedad porque la sociedad nos enriquece y nos hace ser mejores. El área económica ya la hemos tratado. Es fácil de entender, valorar, aprovechar lo que tenemos. Y el área espiritual también es importante. No es importante tener religión. Es importante tener un pensamiento, una ética, una moral que marque lo que es correcto, lo que es bueno, lo que nos hace crecer en el aspecto de los valores. Pero no solamente tenerlo en la mente, sino ponerlo en práctica, viviendo honestamente de acuerdo a esos valores. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso, si yo soy católico y creo en un Dios Padre, mi confianza en ese Dios es exactamente como un Dios Padre. Platico con Él como si fuera un papá. Sé que me va a perdonar como si fuera un papá. Sé que me va a dar una oportunidad nueva cuando me equivoco porque sé que es un papá. Y también sé que cuando hay alguna cosa negativa que no entiendo, quizás no la entienda. Pero yo sé que tiene una razón porque ese Dios no me puede descuidar. La muerte tampoco la considero ni la enfermedad algo totalmente negativo, sino algo que crece, algo que hace crecer, mejor dicho, algo que hace madurar a la persona o algo que pone fin a esta vida, un límite a esta vida, pero esto no significa que todo se termine. Por eso es importante también desarrollar el área espiritual. Y cuando desarrollamos todas estas áreas en su conjunto, podemos decir que estamos teniendo éxito. No desarrolle solamente una, trata de desarrollarlas en su conjunto.